Nosotros no, nosotros al contrario, nomás vamos a dejar conforme a la ley lo que nos permiten las ADEFAS, que es proveeduría, es un monto normal por la misma operación que se va dando, cero deudas. Nosotros no contrajimos deuda, al contrario, no es de una manera irresponsable contraer deudas, al contrario, tienes que justificar para qué son. De esa manera nosotros no traemos ninguna deuda, cero deudas. ¿Se pagó la deuda que dejó la pasada? Sí, todo lo pagamos, todo lo pagamos, es más, hasta estamos pagando compromisos de la Junta de Aguas también. O sea, dinero sí hay, el tema es que estaba mal administrado.